¡Para ver! ¡Me tocó un vato que está usando su guantelete para jugar! ¡Me caíó! ¡Vate! ¡Ay, lo hace, vato! ¡Aaah! ¡Lo vi, Roberto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo apachurraron! ¡Sí, me los apachurraron! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Rogers! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Iron Man! ¡Adiós, Iron Man! ¡Adiós, Iron Man! ¿A verona para acá? ¡Toma mi mano, Lechu! ¡Toma mi mano! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Adiós! ¡A la madre! ¡Adiós, Iron Man! ¡Adiós! ¡Adiós, Iron Man! ¡Adiós, Iron Man! ¡Adiós, Iron Man! ¡Ya lo hemos hecho! ¡Vamos, Rodri! ¡Ah! ¡Tenía que ser! ¡Tenía que ser, vato! De seguro se le lo, ¿o? ¡A huevos, sí! ¡A huevos, sí, a huevos! ¡A huevos, sí! ¡A huevos! ¡Ahora sí ganan! ¡A huevos, ya! ¡¡¡¡¡¡Aaaa! ¡Adiós! ¡No manches, güey! ¡No manches! ¡Team Cap! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Te juro que si eso me cae a mí... Por Thanos, por donde está Thanos, men. ¿Viste eso? ¡No manches, no manches! No lo alcancé a quitar... ¡A la madre! ¡A la madre! Es una plataforma, men, y las plataformas se van cayendo, entonces te tienes que sobrevivir. Y las piedras de en medio son las que las tocan. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡A la madre! ¡A la madre! Voy a seguir a Silver con el Chile. Siento que va a tener suerte de principiante, güey. ¡A la madre! Casi me caigo, güey. ¡No te pases! ¡No manches, abuela! ¡Te caíste! ¡Sí, es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la máquina! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No te caí, güey! ¡Ganamos! 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 ¡Voy a tratar de llegar al centro! ¡Ah! ¡Madre mía! Güey, bailé como Iron Man. ¡Ya! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Es que no puedo ver nada, güey! ¿Dónde está? ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué pedo! ¡Ya! ¡No puedo mover! ¡Qué maldito! ¡Ya valieron puro cheto, eh, amiguitos! ¡Totalmente, güey! ¡A la madre! ¡¿Cómo haces esto, madre? ¡No te caes! A ver, aquí se decide. ¿Cómo es que se toman un par de cosas? ¡Lo tiro una de esas cosas rojas! ¡A la madre! ¡Quizzi! ¡No manches! ¡Qué rayos, güey! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Presasó! ¡Oh, my God! Es que recordemos que Thor puede volar. ¡No se lo suspire! ¡Sí, sí! ¡Praya milagros inesperados! ¡Esto es un mapa de Halo, ¿no? ¡Sí! ¡A la madre! ¿Qué pedo con el a... ¡Oh, ganamos, Timmy! ¡Hola, Thanos! ¡Muerén, Thanos! Güey, el capitán es su equipo con Thanos. ¡Mira, el Thanos! ¡Mátalo, Iron Man! ¡Pero tú eres su equipo, güey! ¡Pero tú eres su equipo, güey! Ven, se va a caer. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ya me quedo aquí, güey. Ustedes van a morir, bato. Iron Man, vente para acá, Iron Man, por favor. Pero tú eres equipo de Thanos, capitán. Eres un traicionero. Está usando la gema de la mente. Libérate con esa madre. Bueno, yo me uno a ti. Yo me uno a ti. Y entonces yo me voy con Thanos, güey. ¿Cómo se va a caer? ¡Ay, ay, ay! ¡Madre! Ya nos quedamos atrapados, güey. Pero falta el altar, güey. Mejor aquí, en medio. En medio, en medio. ¡Hala! ¡No! ¡Para acá, por acá, por acá! ¡Para acá, por acá, por acá! ¡Para acá, por acá! ¡Para acá, por acá! ¡Para acá, por acá! ¡Chem game! ¡Hala! ¡No, no! ¡No, se rompió esa madre! ¡What? ¡No, no! ¡Quírate! ¡Quírate, güey! ¡Quírate! ¡Anda, manches! ¡Empárate! ¡No, manches! Güey, no va por un cuadrito, güey. ¿Y si cambiamos de equipo? ¡No! ¡Esto es lo más grande que he visto en mi vida! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, 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 no! ¡Ah! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sobrevivo, sobrevivo, sobrevivo! ¡No! ¡No, te vienes! ¡Esa persona está bailando! ¿Qué onda? ¡Esa persona está bailando! ¡Adiós, tanujos! ¡Adiós, tanujos! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡Otra vez, por el amor de Dios! Mientras tanto, aquí nosotros haciendo t-bug, el lobo se muere bien, cabrón. ¡Oh, my God! ¡Bugganse, bugganse, bugganse! ¡Ya me agaché! ¡Ya me agaché! ¡Sobre, sobre, sobre, sobre! ¡Ay, está fío! ¡Ya, ya, no! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡Aguanta! ¡Cocha! ¡Súbete mi Team G! Si se hacen la carnita sola, mi Team G, dale. ¡Ah, se van a quedar volando! ¡No, sí, es cierto, güey! ¡Ah, no! ¡Ese, bata! ¡Ah, no! Bueno, ¿cómo se decide? ¿Airon Man, que está arriba de Thanos o Thanos? ¡Hola! ¡Ah! ¡No, Thanos! ¡Hola! ¡Chatti climático, güey! ¡Chatti climático! ¡No puedo saltarse ya! ¡Oh, my God! ¡No, manches! Esas dos ya se atoraron. Creo que estas no se van a caer. No, ¿verdad? Quedan 44 segundos. ¡Hala, madre! ¡Hala, madre! ¡No puedes ni siquiera mover esta madre! ¡Tiene que tratar de tumbarse, tronco! ¡No, manches! Men, time up, güey. ¿Y si hubiéramos perdido, no? ¿Te imaginas? ¡Qué dile de qué combatiendo! Yo quería ver si podemos llegar en medio, Silver. ¡Ah, mira! ¡Yo también lo quería! ¡A mí! ¡A ver, dale, dale, dale! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Tíralo, bro! ¡No! ¡Ahí no, Silver. ¡Chic! ¡Para acá, para acá! ¡Oh! ¡Tiva la armadura! ¡Pishu! 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 ¡Ramoso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Adiós, TMG! Mira, ahí estoy viendo a un Tannatos por ahí. Vamos a leerle el trasero a Thanos y a ver qué huele. ¡¿Qué?! 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 ¡Escuché el trasero de Thanos?! ¡Anton! ¡Tu trabajo! ¡Oh, vaya! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Eh! ¡Tramposo, güey! ¡Está bien, está bien! ¡No! ¡Se rompió! ¡Chito! Oigan, ni se caen ya, güey. ¡Párenme! ¡No, no, no! ¡Por la mierda! ¿Qué pasa? ¡Una hora después! ¡Nos buggeamos o qué pedo, güey! ¡No, Pach! ¡No, Pach! ¡Otra vez! ¡No! ¡No, Pach! ¡No! ¡No! ¡No, Pach! ¡No, Pach! ¡Eh! ¡Tramposo, güey! ¡Ah, mi vida! ¡No, Pach! ¡No, Pach! ¡No, Pach! ¡No, Pach! ¡No, Pach! ¡No, ya cállate, Luz! ¡Un inválido! ¡Nos, Pach! ¡No, Pach! ¡Se puede, güey! ¡Eh, eh, eh! ¡Tíralo, tíralo! ¡No, Pach! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Púntalo, púntalo! ¡No, no, no! ¡Tíralo! Un trabajito aquí, ¿no, Tainito? ¡Aguántalo! ¡Muérete! ¡A huevo, agitamos! ¡Woo! ¡No! ¡Bajos, güey! ¡No, hombre! Tú puedes, ¡Lilus! ¡Lilus! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Salza al otro lado, Lilus! ¡Superemieeen! ¡Iron Man y War Machine, güey! ¡Sí! ¡Mévete, Iron Man! ¡Mévete! ¡No! ¡No! ¡No, madre, güey! ¡No! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Que se me caigo! ¡No! ¿Otra vez? Este mapa es sano ¿Sabes cuál es el poder de la gema de la realidad? Dime ¿Sabes cuál es? Sí, dime Mira, te lo voy a mostrar Ella no te ama ¡Aaah! ¡Ese mate! Mira, que triste el War Machine Ya me voy de aquí ¡Oh, no puedo saltar! ¿Qué es eso? ¡Esa es tu realidad, Thanos! Dime, por acá, por acá, por acá ¿Por qué no falta? ¡Maldito sin pierna! Aquí no nos van a tumbar ¡Aaah! ¡Tírate, MG! ¡Tíralo, tíralo! Siento que eso se va a caer Así que me voy para allá ¿Cuánta que se cae el que está surdo? Estoy hablando en el juego también ¡Aaah! ¡Qué va a hacer! Y los pobres, chuguitas Eso fue todo por este video Espero les haya gustado Y si les gustó No olviden dejar un hermosísimo like Y dejen en los comentarios Si ya vieron Avengers Endgame Y díganme qué les pareció Así que a los que no han visto la película No visiten los comentarios Pero a mí me pareció excelente Es la mejor película hasta ahorita de Marvel Bastante triste Pero muy chingona Este video lo grabamos en NemoTV Hice stream de esto primero Y después lo hago video Así que no olviden checar NemoTV Link en la descripción De repente grabo Gmod No es siempre Así que no esperen que todos los días vaya a hacerlo Pero bueno Si quieren ir y echar un vistazo a mis streams Asegúrense de checar link en la descripción de nuevo Y nos vemos hasta la próxima Gracias por ver Dios los bendiga Bye Bye You wouldn't get this from any other guy And I'm gonna give you up And I'm gonna let you down And I'm gonna run around and deserve you And I'm gonna make you cry And I'm gonna say goodbye And I'm gonna tell you I can't hurt you And I'm gonna give you up